¿Quieres saber lo que hacen los personajes de Fontaine? ¿Qué tipo de armas utilizan y más o menos en qué rol se van a utilizar? Pues antes de comenzar, déjenme mandar un saludo a mis arcontes del canal. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos por el apoyo. Al igual, quiero hacer mención honorífica al comentario mejor recibido o con más likes en mi anterior video, el cual es este que está aquí abajito. Y un saludito muy fuerte para Christian Dugarte, que nos puso ahí que su hermanito le agarró el teléfono y puso ese comentario. Muchas gracias a ti y a tu hermanito. Y ahora sí, gente, pasamos a las descripciones de estos personajes. Por ejemplo, acá tengo a los primeros tres, ya saben, de esta 4.0, que son Linney, Linette y Freminette. Y vale, yo sé, ya los conocemos. Bueno, tal vez a Freminette aún no lo conozcas muy bien. Pero aquí viene la descripción de cada personaje. Como por ejemplo, Linney, 5 estrellas. Piro, Bow, Boy. Que viene siendo Fuego, Arco, Chico. Y nos pone que es DPS. Y así vamos a tener a todos los personajes faltantes de la región. Como te digo, quieres saber qué rol va a tener Furina, qué rol va a tener Nubilette, qué rol va a tener Preservadora de Nubes. Vale, pues yo te lo digo, pero a cambio tú me tienes que dejar el like, suscribirte y activar esa campanita. Y bueno, gente, solo voy a estar mostrando los personajes que incluso Olloverse ya mostró. Porque si no han mostrado a estos personajes, cuenta como leak y pueden pasar cosas que no queremos. Así que solamente mostramos a personajes que ya ha mostrado Olloverse, como es el caso de Griot Slay. Griot Slay ya sabemos que va a ser de 5 estrellas. Va a ser elemento crío, catalizador. Que pertenece a lo que viene siendo la policía de Fontaine y lo vamos a estar utilizando más como DPS. Esto en cuanto a Griot Slay. Ahora pasamos a Nubilette, que igualmente es en la 4.1. Ya sabemos por el Drip Marketing. Este personaje también va a ser de 5 estrellas. Va a tener el elemento hidro, usuario de catalizador. Realizador, igualmente que Griot Slay. Y es el presidente supremo de la corte. Esto ya lo sabemos por el lore. Igual se dice por ahí que es un hidrodragón. Pero eso pues aún no está muy confirmado. Y va a tener el rol de DPS. Acá vamos a tener 2 DPS en la 4.1. Ya después de esto gente, no se sabe con seguridad que personajes vayan a venir en la 4.2, 4.3, 4.4, etc. Pero aquí te voy a poner lo que viene siendo la información que se sabe de los personajes. O que más bien se especula. Por ejemplo, tenemos aquí a Charlotte. Charlotte nos dicen que va a ser de 4 estrellas. Va a ser elemento crío, usuario de catalizador. Y que va a estar teniendo el rol de Healer Off Field. O sea, va a ser Healer saliendo del campo, va a estar curándote. Esto es lo que nos dicen de Charlotte. Después pasamos con Clorinde y Navia. Que de hecho no hay mucha información de estos dos personajes. Lo que les puedo decir es que ambas son 5 estrellas. Clorinde es elemento de Electro, usuaria de Espada. Y pues, solamente nos dicen eso. Aún no tenemos un rol definido para este personaje. Y tampoco para Navia. Lo que sabemos de Navia es que es elemento Geo, usuaria de Claymore o Mandoble. Y es todo. Habilidades, rol, no se sabe absolutamente nada. Después tenemos algunos otros personajes como lo son la mismísima Arlequino. Que no se sabe exactamente en qué fecha va a llegar. Obviamente va a ser 5 estrellas. Va a tener elemento piro. Va a ser de lanza. Y nos dicen por ahí que tomemos con pinzas que va a ser support. Support haciendo alusión a piro. Que va a estar yendo muy bien con los personajes piro. Esto no se sabe muy bien, pero pues, es la info. Es la info que hay de momento. Después tenemos algunos otros personajes que ni siquiera vienen datos. Solamente vienen sus nombres. Como por ejemplo, los voy a soltar. Voy a decir nombres. Dalia, Chebreuse, Shiori, Sigewine y Emilie. Y de hecho hay algunos otros más que no tienen ni siquiera el nombre confirmado. Pero bueno, ya imagino que estos personajes es que vienen muy, pero muy a futuro. Ya vamos a cerrar el video con dos personajes más que faltan. Preservadora de nubes. Nos dicen que hay una posible 4.4 para este personaje. Que es elemento Anemo y va a ser rol Healer. Estos son todos los datos que se tiene de la preservadora. Ahora, por último, dejamos a nuestra Arconte. A Furina. Que esta se especula que viene en la 4.2. Ok. Va a ser Hidro. Obviamente no va a ser piro. No va a ser de otro elemento. Va a ser usuaria de espada. Y el rol que va a tener Furina va a ser soporte y buffer. Nos va a estar dando buff al equipo. A todos nuestros compañeros. Y aparte va a ser la mejor soporte, se dice, de este elemento. Dejando atrás a Chinkyu y dejando atrás a Yelan. Yo sé. Yo sé que es cosa de no creer. Pero es un Arconte. Entonces, se esperan cosas muy buenas de ella. Y aquí dejamos el video, gente. Espero les haya gustado. Si no sabían qué rol o qué elemento o qué arma iba a utilizar su personaje favorito. Pues aquí ya lo saben. Espero les haya gustado. Dejen un buen like. Nos estaremos viendo en próximos videos. Y chau chau.